Atención docentes, docentes de la provincia de Santa Fe, atención supervisores de la provincia de Santa Fe, atención a toda la comunidad educativa. Sí. En Santa Fe se acabó la democracia. Basta, no hay paritaria, no hay nada, basta. Basta de exigir lo que no tienen que exigir. Ustedes son empleados y se someten a lo que dice el jefe, punto. ¿Está bien así? Sí. ¿Sí o no? Acá no se discute más nada. Acá hay una decisión tomada por la ministra y se hace lo que la ministra dice. Bueno. Suena mal así, ¿no? Sí, un poco, un poco. Bueno, en el marco de una situación bastante confusa, en el marco de una rebelión en Santa Fe, porque tienen que entrar, después si hacemos tiempo entramos al Facebook de Santa Fe, si no lo borraron, la cantidad de puteada de los docentes porque no fueron consultados para tomar la medida de fuerza. Se recuerda en Casa Fe decretó dos paros de 48 horas, pero nadie consultó, salvo Rosario. Hay cuatro departamentos, salvo cuatro departamentos. El resto no consultaron, lo resolvieron los delegados, los docentes están a la puteada. No son escuchados, no los consulta nadie. En el medio de todo esto, el viernes a la tarde, el ex dirigente gremial de Sado, porque fue Chao de Sado, me interroía a la mañana, Ricardo González, nombrado por la ministra Adriana Cantero como supervisor de todas las escuelas, el viernes le dicen a los maestros y a las directoras de las escuelas, che, tienen que programar todo un trabajo y el lunes tiene que tenerlo listo. O sea, el fin de semana tiene que laburar. En un marco de paro, en un marco de protesta, en un marco de que los docentes no están recibiendo nada. Mirá, mirá el sentimiento y la empatía que tiene este señor, que es un ex delegado gremial de Sado, de San Lorenzo, Ricardo González, que es el supervisor de los supervisores. Escuchen a Ricardo González con qué amabilidad trata a los supervisores y a los directores y les explica que acá se acabó la democracia, carajo. Que si quieren, aceptan. Y si no, basta. Escuchen al ex dirigente gremial Ricardo González cómo muestra la hilacha cuando es funcionario. Me hace acordar un sketch de Olmedo. ¿Se acuerdan cuando Olmedo decía, y usted qué haría si cinco minutos este dueño? Y empieza, ¡Cácese, miserable, no me dirije la palabra! Bueno, lo mismo. El dirigente gremial que hace seis meses era un dirigente que protestaba y se quejaba y reclamaba. Medidas por parte del anterior gobierno. Ahora fíjense en qué se ha convertido. Dale poder y dinero a la gente y demostrará lo que es efectivamente. Mirá. Buen mediodía a todas y a todos. Bueno, habla Ricardo González, el supervisor general, que antes estaba como supervisor en este circuito. Quiero pedirle disculpas a la supervisora a cargo por, digamos, este audio. Pero yo lo que les voy a pedir, porque lo estoy haciendo primero con las jefaturas, como corresponde. Y las jefaturas lo van a hacer con las correspondientes supervisoras de cada uno de los circuitos para bajar la información. Es que tengamos la tranquilidad, la paciencia para respetar los tiempos del Ministerio de Educación. Nada, pero nada hay de urgencias. Nada, porque recién nos estamos preparando para un eventual retorno a la semipresencialidad en el 10% del sistema educativo de la provincia de Santa Fe. Esto para dejar la tranquilidad de que nada es para ayer. Eso fue antes. En otras gestiones habrá sido así. En esta gestión no es así. Con respecto al tema de las organizaciones, hace seis meses que venimos en esta situación. Así que una semana más, una semana menos, no va a significar demasiado. Igualmente, yo les quiero decir que hasta ayer estuvimos reunidos con todos los sindicatos, porque esto hay que hacerlo muy prolijo. Esto no es una cuestión de que salimos un día para el otro y lo tiramos así. No, no. Acá se habló con las jefaturas, acá se habló con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Desarrollo Social. Se habló ayer con los sindicatos. Mañana habrá paritarias provinciales. En el mientras tanto, nosotros desde la gestión estamos trabajando para la organización. Ya se mandó la circular 14 de la Ministra de Educación, avalada por la circular 24 de nuestro director provincial, Rodolfo Fabucci. Entonces, yo lo que les pido es esto. ¿Está la información? Sí está. ¿Cuándo la vamos a estar pasando? Como corresponde en los tiempos que el Ministerio tiene. Y vamos a volver a la institucionalidad. Nadie puede hacer lo que quiere acá. Acá tenemos que ir de acuerdo a la institucionalidad. El Ministerio de Educación llega del Ministerio de Educación al Servicio Provincial, el supervisor general a las jefaturas, las jefaturas a las supervisoras, las supervisoras a los directivos y los directivos organizarán el trabajo. ¿Estamos? Y otra cuestión que yo lo quiero dejar claro para todos, para que lo sepa a todos, es que la normativa provincial no se pone en tela de juicio. Porque ya he escuchado a algunos que mandan a decir, che, pero nosotros ¿por qué no tenemos que dar clase en el tiempo de capacitación? A ver, hay una circular que es la 14 de la ministra, y la normativa no es una recomendación. Al contrario, es de aplicación obligatoria. En escuelas públicas y privadas de la provincia de Santa Fe. Entonces, entre hoy y mañana van a tener absolutamente toda la información por niveles, como lo acordamos ayer con todos los sindicatos. UDA, AMET, SADOP y ANSAFE. Entonces, yo lo que les pido es que tengan la paciencia, que ustedes al más tardar mañana van a tener las recomendaciones y orientaciones de sus propias supervisoras, porque en este momento estoy reunido con las jefaturas. Bueno, que tengan una buena jornada. ¿Entienden? 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 Es... ok. La orden de la ministra es lo que se hace y punto. Acá no hay ningún libre pensador ni nadie que plantee nada. ¿Me entienden? Y ustedes cobran lo que nosotros decidimos. ¿Cuánto cobran? 3.000 sumas fijas en negro por todo el año. Y se dejan de joder. Es fuerte lo que acabamos de conchar. El que hablaba era el supervisor de todas las escuelas de la provincia de Santa Fe. Privadas y públicas. Da la impresión de que están un poco cebados los muchachos. Y que, digamos, han vuelto a... A mí me da la impresión de que este muchacho González no entiende que el WhatsApp circula y de que se comparte. Que siguen con el chip de los años 90, que era cuando habían gobernado anteriormente. Cuando metían todo lo que ya dijimos que metían. Eso es un punto. El otro punto es muy llamativo porque da la impresión de que en educación no se entera que los docentes están calientes. O los gremios no les están transmitiendo que los docentes están calientes o al gobierno no les importa que los docentes estén calientes. Yo les contaba que leía ayer a la noche, por recomendación de algunos, lo que era el posteo de Anzafe provincial respecto al paro en el Facebook. Y todo lo que había abajo eran insultos de los docentes porque no fueron consultados. Es la primera vez en la historia que yo recuerde que Anzafe mete un paro sin consultar a las bases. ¿A quién consultaron? Sí, cuatro departamentos. Rosario, creo que, a ver, no me voy a acordar de los departamentos de memoria, pero son cuatro departamentos. Los otros 15 departamentos no consultaron a los docentes y les impusieron un paro de 48 horas. Que no estoy diciendo, a lo mejor los docentes no querían parar. O a lo mejor querían parar por 72, o a lo mejor querían parar por tiempo determinado. ¿Por qué antes la excusa era, lo tienen que resolver las bases y ahora no consultan a las bases? Sonia, ¿no consultan a las bases? ¿Qué pasó con el gremio? Por último, quiero dejarles una perlita, porque de algún modo esto explica algunas de las cosas que están pasando en Santa Fe. Hay una organización muy fuerte en Rosario, véanla, ahora. Ahora sí vamos con la placa, laucha. Miren, eso que dice ahí, autoridades, son el Centro Educativo Franciscano Colegio San Carlos. Fíjense este detalle y presten atención a las estrellas. ¿Qué es el centro? La Escuela San Carlos es una institución pública de gestión privada, que pertenece a la provincia franciscana San Miguel. Es un proyecto educativo, es una misión evangelizadora, en la cual tanto religioso y laico franciscano se comprometen en formar internalmente las nuevas generaciones en el valor de la paz, la justicia y la reverencia a la creación. Bueno, estas son las autoridades que tenía el Centro Espiritual San Carlos hasta el 10 de diciembre. La directora general, ¿quién era? La actual ministra, Adriana Cantero. El representante legal, o sea, la segunda máxima autoridad, es el actual director de enseñanza privada, el contador Rodolfo Fabucci. Y el vicedirector del nivel secundario de la escuela franciscana, Colegio San Carlos, es el actual responsable del ministerio de la enseñanza secundaria. O sea, nos gobierna la educación el Colegio San Carlos Franciscano, que tiene como objetivo, lo dice en su web, evangelizar. Ustedes se acuerdan de la misión, ¿no? Digo porque los franciscanos, por los que tengo un enorme respeto, en la medida en que no intervengan en mi vida, tengo un enorme respeto en la medida en que no intervengan en la vida privada de las personas ni en la vida civil de las personas, tienen valores muy nobles. Lo mismo que los jesuitas. Ahora, muchachos, encárguense de regir la vida de los religiosos. Porque nosotros no tenemos derecho a meternos en la vida de los religiosos. Ustedes no se metan en la vida laica de las personas. Entonces, ahora comprendemos todo, González. Usted trata a la gente como la trata porque usted responde a este complejo de autoridades. La directora general, Adriana Cantero, actual ministra, representante legal, actual representante de las escuelas privadas, y el vicedirector del nivel secundario, actual responsable de la educación secundaria de la provincia de Santa Fe. Esto nos gobierna la educación en Santa Fe. Por eso los docentes son tratados como son tratados. A ver, Adriana Cantero y Rodolfo Fabucci le descontaban los días a los docentes de SADOP que hacían paro. Mirá si se van a preocupar por los docentes. Por eso te tratan como te tratan. Me parece que hay un timbre fuerte y largo para los dirigentes gremiales. Me parece que hay cosas que están llegando a un punto muy álgido. Porque si no reaccionan ante el patoterismo y ante la apretada del Ministerio de Educación, que lo acabamos de escuchar en el audio de Ricardo González, me parece que están cercenando derechos y libertades que los docentes habían conseguido. Sigue siendo llamativo el silencio de Sonia Leso. No terminamos de entender si Sonia está afectada por algún problema de salud, si está afectada por algún problema de identidad, no sabemos si no entiende en qué lugar está, si es docente o es funcionaria, o si directamente no le importa. Pero los docentes, lo cierto es que esta semana ni siquiera fueron consultados para ver si paraban. Y tras eso aparece este señor Ricardo González patoteándolo y diciéndole que acá la ley es la ley, que acá no se jode, que nadie discute nada y que nadie está en condiciones de oponerse a nada porque acá esto no es democracia, que esto no funciona democráticamente. Acá hay una orden y se cumple. Franciscano. Franciscano. En fin, así está Santa Fe. Ya hablé el otro día, no me hace falta volver sobre este punto, pero me da la impresión de que estamos retrocediendo, no un paso, 500 pasos y aquellos que eran responsables de ponerle límite a esto se están quedando callados. Si íbamos a un apagón de 48 horas, no, locos, salgan y repudien esto. Salgan y repudien esto. Porque de lo contrario lo que están haciendo es admitiéndolo. Y los docentes ya perdieron un 35% de poder adquisitivo. Y el efecto va a ser sobre los alumnos, y sobre la actividad escolar, que evidentemente al gobierno de la provincia le interesa tres carajos. Ya venimos.